Visualizamos ahora rápidamente los temas importantes de la mañana para que usted esté en sintonía, ¿no? Con Daniel Alassia. Con Daniel Alassia. Dale ahora porque está por salir con la capilla. Pobre Alassia. Chófer de la capilla. Pobre Alassia. Bueno, ¿cómo le va, Daniel? Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Fina corbata, imagínate. ¿Puedo decirte algo, Lagui? Estábamos en el camarín con Cruz y vino él y abrió y miró todas las corbatas, sacó y se dijo Bueno, me pongo este y que sea lo que Dios quiera. Claro, claro. Ya le vamos a poner el monedero ahí porque es el vuestro. Vamos con los temas de la mañana, dale. Cómo no, señor Lagarto. Gracias a todos, especialmente al señor Potenza. Bueno, ya Comino intenta destrabar el embargo de 123 millones de pesos. Según parece, los funcionarios municipales han logrado hacer un acuerdo con Bancor para evitar nuevas quitas judiciales. El SUEM inicia negociaciones pidiendo un 15% de incremento para el segundo semestre, lo mismo que obtuvieron para el primero. El tema es que quieren algún compromiso de saber cómo se va a ir liquidando y si efectivamente logran ese 15%. Especialistas sanitarios reconocen que Córdoba tiene la mitad de las enfermeras que hacen falta en el sector público. Debería haber 40.000, hay alrededor de 20.000. El fin de semana largo dejó 200 millones de pesos en Córdoba a propósito de la presencia de turistas, dato que dio el titular de la agencia Córdoba Turismo, el licenciado Santos, quien a su vez reveló que hubo un 90% de ocupación en los diferentes hoteles, cabañas, etc. Asaltaron seis veces a una misma persona que es dueña de un polirubro ubicado a pocas cuadras de la jefatura de policía, en la calle 27 de abril al 800. Capilla del Monte, condenaron a 16 años de prisión a un individuo que intentó matar a una hijastra. No logró hacerlo afortunadamente, pero sí fue condenado por abusos sexuales contra ella. Lácteo para todos, atención, se ha reprogramado la presencia del camión en Córdoba. No va a ir a Villa Libertador por ahora, eso va a ocurrir recién el 1 de septiembre. Mañana va a la zona del CPC de Empalme. Por último, en Despeñaderos, esta madrugada, chocaron un camión que transporta caudales y un colectivo diferencial. Hay siete heridos, la mayoría no tiene demasiados inconvenientes, son heridos de levedad, a propósito del choque que ocurrió en la ruta 36 a la entrada de Despeñaderos. Gracias. 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 Gracias.